¡Hola corazones! Bienvenidos una vez más a este nuestro espacio El Tarot de Jazmín. Yo soy Jazmín y antes que nada agradecerles por el apoyo que le dan este espacio día con día. Muchas gracias. También para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas, pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en el video. Bien corazones, fíjense que recientemente hice una publicación para que me pusieran sus casos, ya sea personales o sugerencias, y vaya que muchos de ustedes me pidieron varios casos, de los cuales estaré haciéndoles sus videos siempre y cuando cumpla con las condiciones que ya muchos de ustedes saben, que es que el caso tenga su ficha de búsqueda, detalles del caso, fechas y avances. El día de hoy vamos a hacer un caso al cual fue publicado por la mamá de este chico y ella se llama Mari Chávez y su caso dice así. Hola Jazmín, él es mi hijo, nació un 29 de junio de 1987 y desapareció un 25 de marzo del 2021. No sé nada de él, tal parece que se lo tragó la tierra. Nadie supo nada, nadie miró nada. Ya dos años y dos meses, espero tener una respuesta. Bien, él se llama Pablo Felipe Romero Chávez, desapareció en Guaymas, Sonora, hace poco más de dos años. Como ya lo narré e investigando el caso, sabemos que Pablo era reportero policíaco, estuvo fuera del ambiente tres años, pero después regresó para estar encargado de la sección policíaca de un periódico local. Un mes después ocurrió su desaparición y el día que desapareció encontraron su casa abierta y su auto afuera con los seguros abiertos. Y desde entonces, aunque su familia y autoridades lo han buscado, aún no se ha podido dar con su paradero. Es por eso que hoy, aquí en el Taro de Jazmín, vamos a conocer la verdad detrás del caso de Pablo Felipe Romero Chávez. Hola corazones, recientemente Facebook hizo cambios en las notificaciones y a muchos ya no les aparece cuando subo un video nuevo. Para activarlas es muy sencillo, solo entran a mi página, seleccionan el último video que subí, al lado del nombre de la página les va a aparecer una campanita, la seleccionan y después le dan a todos los videos. Y así sabrán cuando subo un video nuevo. Bien, vamos a hacer la velita por aquí. Vamos a ponerla, bueno, él es Pablo Felipe Romero Chávez. Su fecha de nacimiento no la pasó su mamá, 29 de junio de 1987. La fecha en que desapareció, como ya lo narré, fue el 25 de marzo del 2021. Cuando él desaparece tenía 33 años. Edad actual, 35. Vamos a ver qué pasó con él. Aquí sí tenemos datos y fechas. Esto es importante para el tarot, para que sí nos regrese información. Información relevante para nosotros, sí. Bueno, pues, aquí está en el fondo de la lectura del mazo, la muerte. Vamos a ver qué es lo que nos está queriendo decir este arcano. Sí, y bueno, aquí está él. Sí, vamos a ver. Bueno, pues, este, esta persona no era un hombre que se metiera en problemas, sí. Pero aquí el problema fue que regresa a trabajar, pues, a un lugar peligroso. Un lugar peligroso, porque aquí empezó a ver o tomó un caso que era peligroso para él. Como que él empezó a investigar esto, es lo que nos dicen las cartas. Está marcándonos área laboral, sí. Creo que él fue muy ingenuo al pensar que no le iba a pasar nada al meterse en este camino, en este rumbo. Él se está expresando en las cartas y está diciendo que él está con Dios. Por eso nos marcó acá el arcano de la muerte. Sí, lo voy a poner aquí. Y acá nos está diciendo que él está en la presencia de Dios. Y bueno, él fue, le pidieron cuentas de por qué estaba haciendo eso. ¿Quién le había dicho que investigara? Él fue, pues, aquí nos marca este arcano, el siete de espadas, que es un arcano muy importante. Él fue traicionado por sus propios compañeros de trabajo. Estas personas aún siguen ahí, a pesar de los años que han pasado, ahí siguen todavía trabajando. Entonces, aquí nos dice que le pasaron la información a estas personas, ¿sí? Acuérdense que lo hemos dicho muchas veces, en este ambiente hay mucha gente coludida. Y bueno, pues, esto fue lo que le pasó. Bueno, pues, aquí estamos viendo, ¿no? Nos está comprobando la lectura con el diablo, ¿no? El diablo nos habla de la gente que se dedica a cosas ilícitas, cosas peligrosas. Entonces, por eso ya desde el principio nos estaba marcando aquí la muerte. Lo bonito de la lectura es que dice aquí el juicio final, pero acá estamos viendo la presencia de Dios. Entonces, él está con Dios. Bueno, si ustedes se preguntan si lo van a encontrar, pues, no creo que sea, pues, por ahora no. Sí, se ve muy lento esto. Las investigaciones también, ¿eh? Ellos saben muy bien lo que le pasó, pero no van a decir nada, absolutamente nada. Entonces, podrían encontrarlo por medio de colectivos de búsqueda, pero únicamente sería por ese medio, ¿sí? Aquí nos dice él que no se preocupen, que él está con Dios, está bien y está en paz. Creo que la lectura fue muy asertiva y ven qué diferente es cuando tenemos fechas de nacimiento. Aunque a veces nos sorprende el tarot y aunque no tengamos nada de datos, nos dicen un montón de cosas, ¿verdad? Y nos hablan con cosas que nosotros, a mí me gusta mucho, como encajar lo que dicen las cartas con lo que se dice afuera. Es bien importante hacer la comparación y a mí me gusta mucho trabajar de esta manera, tener información y ver qué tanto me dice el tarot. Entonces, bueno, pues, él se metió en, pues, caminos peligrosos, investigando gente peligrosa. Y, pues, esto es el resultado. Lo bonito de la lectura es que está en paz, está con Dios en la luz. Bueno, mis amores, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por ver mis videos, compartir mis videos también. No olvides suscribirte a mi canal, tocar esa campanita para que te enteres cuando estoy subiendo un video nuevo. Si tienes dudas de que yo ya haya hecho un caso, vete directamente a la sección de videos en mi página, tanto en mi canal, ahí en la sección de videos. Le das en el buscador el nombre de la persona o el caso y ahí te va a arrojar el video si es que ya lo hice, ¿va? Para muchos que me preguntan de muchos casos que ya subí desde hace mucho tiempo. Bueno, mis amores, me despido. Ya regreso pronto. Chao, chao.